Nos quieren hacer creer que solo hay dos opciones. Ningún gobierno terminó con el trabajo precario. Yo van con la izquierda porque estoy cansado de la burocracia sindical. Porque estoy cansada de laburar en negro. Sé que se van a plantar contra la reforma laboral que exige el FMI. Si votás a la izquierda, sabés lo que votás. Vos sabés cuál es nuestro compromiso de lucha. En agosto, votá a la izquierda que se une. Del Caño Presidente, del Pla, Vice. Lista 133, Frente Izquierda Unidad.